Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo, mis amigos, para lo que será la quinta competencia esta tarde. Claiming de 6.50 para caballos de 4 y más años, 7 furlones, 1.400 metros en tierra. Participan los 7 inscritos. Es la segunda válida para el Rainbow Sea, primera válida para la última tanda del Pick 5. Esta quinta carrera de la tarde cierra como la quinta válida para el Early Pick 5 y cuarta válida del primer Pick 4. Así que vamos a ver qué va a suceder en esta quinta competencia. Quedan 822.777 combinaciones vivas en el Rainbow Six. Centro el 7, Octavante. Atención. Arrancan los competidores. La partida es bastante pareja en la quinta competencia de hoy, aunque retrasa ahora Dr. Harlan y se queda último. Viene Octavante por el centro y por la parte central de la cancha. Small One Glow a tratar de buscar la punta. También viene acomodándose Animal Trick en la pelea. En el cuarto por el centro está el número 4, Diamond Majesty. Luego intenta meterse por dentro. El ejemplar Art Saber junto a Dr. Harlan que se recupera. Y se ha quedado Doc Kane en la última colocación. Domina el 6. Small One Glow insiste por dentro. Animal Trick en 22.13. El parcial para los primeros 400 metros. El tercero es para Octavante. Dr. Harlan viene duro, pero no encuentra pase. Está cuarto ahí contenido. En el quinto intenta meterse el 4. Diamond Majesty. Más atrás aparece el 3. Art Saber mientras que Doc Kane está en la última colocación. Domina el 6. El ejemplar Small One Glow insiste. El ejemplar número 5. Animal Trick en el tercero. Dr. Harlan en el cuarto intenta meterse Doc Kane por la parte central de la cancha. Junto al número 4 de Diamond Majesty. Luego viene apareciendo el 3. Art Table mientras que el 7. Octavante se quedó último. 46 para la media milla. Dr. Harlan contra el 6. Small One Glow que se defiende en punta. Dr. Harlan por la parte central de la cancha. Está desplazando cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Trip. Domina Dr. Harlan por fuera. Insiste Small Glow por la parte central de la cancha. Y por dentro el 5. Animal Trick en el cuarto. Doc Kane domina Dr. Harlan el número 1. Small One Glow está segundo en el tercero. Animal Trick pero domina Dr. Harlan. Small One Glow por la parte interior de la cancha. Junto al 5. Dr. Harlan el 6. El 5. Aquí viene el peluja final. Por dentro ganó el 5. Animal Trick. Segundo Small One Glow. Tercero Dr. Harlan. Cuarto para Doc Kane. Nocturnal Trick. Nocturnal Trick. Nocturnal Trick. Nocturnal Diamante.